Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Graciano, soy la mamá de Samuel Arenas Graciano, muy agradecida acá con el hospital, acá en la salita de Madonna. Nos han apoyado mucho, nos han ayudado mucho, pues seis meses que llegaba acá con el niño, pues muchos apoyos de acá, igual como con las enfermeras, los doctores, igual que la profesora, que dispuestándole clase a los niños todas las tardes, entonces, o sea, excelente, pues a mí me han atendido muy bien, gracias a Dios a mí y a mi niño, muy bien, gracias a Dios.